Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 y un minuto de este lunes 19 de julio. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a seguir toda la información nacional y internacional a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Hoy, como siempre, tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Así que vayamos a ver nuestros titulares. ¡Adelante! Mélida Solís fue trasladada esta misma tarde a cumplir prisión preventiva en la cárcel de mujeres tras la orden del Tribunal de Apelaciones para revocar el pago de fianza. Carlos Cerdas está detenido en celdas del OIJ a la espera de un espacio en alguna cárcel. Tras estar suspendido desde el 15 de junio por las investigaciones del caso Cochinilla, el director del Conavi renunció a su cargo este lunes. Filas extensas y caos vial. Eso generó el anuncio de la caja donde se aplicaría la vacuna contra la COVID-19 a personas mayores de 30 años y sin factores de riesgo. Pese al aumento de contagios por la COVID-19, Inglaterra denominó este lunes el Día de la Libertad y se levantaron todo tipo de restricciones. Hace pocos minutos en el Congreso, con 44 votos a favor, los diputados aprobaron en segundo debate la suscripción del acuerdo para obtener un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares, el cual, según el Poder Ejecutivo, permitirá canjear parte de la deuda que tenemos actualmente, que es cara y vence a corto plazo por dinero más barato y con un plazo de pago más amplio, que nos permitirá cancelar parte de la deuda externa. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Robertsi. Buenas noches, David. Finalmente se aprobó el segundo debate. ¿Cuál es el ambiente allí en el Congreso? Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, por fin se dio lo que el gobierno tanto pedía, a lo que tanto insistió, que es por lo menos este primer paso para la suscripción del acuerdo por estos 1.778 millones de dólares, como usted lo decía, con el Fondo Monetario Internacional y que, pues, según lo que ha dicho el Poder Ejecutivo, podría estar, pues, aliviando lo que son las finanzas de este país, que, pues, están bastante complicadas. Y ya vamos a ver un poco más adelante lo que usted decía, el tema del canje, digámoslo así, que se hace por la deuda a más largo plazo y que sea más barata a la que tenemos actualmente. Pero bueno, en cuanto al ambiente, los diputados lo que sí dejaron muy claro, por lo menos, obviamente, los de oposición, es que esta votación que se dio el día de hoy no significa que van a estar apoyando el resto de la agenda que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que son siete proyectos, además de empleo público, que se encuentran en la Sala Constitucional y, de momento, los diputados aseguran que realmente los proyectos están mal redactados, que no tienen consistencia, que hay contradicciones. Así que, bueno, eso va a ser otra historia, pero hoy, por lo menos, se dio este primer paso en lo que, pues, se convertirán en los primeros 295 millones de dólares que se entreguen al país sin ningún tipo de condicionamiento. Pero vamos a ver la siguiente información para ampliar. Lo que ya se necesita es la aprobación del segundo debate del acuerdo con el Fondo. Para mí, lo que tiene que ver con este episodio, que creo que es más de interés del sector político que de la propia ciudadanía, para mí esto ya es un capítulo cerrado. Lo que sí necesita todo el país es el segundo debate del acuerdo con el Fondo y yo espero que eso se dé el día de hoy, porque entendería yo que el obstáculo que había ya no lo está. Entonces, yo espero que eso se apruebe el día de hoy. Con estas palabras, el jueves anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitaba a los diputados aprobar el segundo debate del crédito por 1.778 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, luego de que Otón Solís presentara su renuncia a la Organización de la Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE. Sin embargo, un nuevo problema iba a surgir. Y es que ese mismo día, y a pesar de que ya los jefes de fracción se habían puesto de acuerdo para votarlo la misma tarde, la salud del diputado social cristiano Rodolfo Peña, la cual se complicó por situaciones post-COVID, llevaron a un acuerdo de todas y todos los legisladores de posponer una vez más esa votación. Ya en horas de esta tarde de lunes, con 51 diputados presentes y una votación de 44 a favor, 7 en contra y una ausencia, se dio el visto bueno a esta iniciativa, la cual, según el Ejecutivo, subsanará las finanzas del país. Desde la bancada oficialista se mostraron complacidos con la aprobación de esta primera etapa de suscripción del contrato con el fondo, el cual en esta etapa no está acondicionado. A mí me parece que la oposición con esa moción ha perdido el sentido de proporcionalidad de las consecuencias que quiere trasladar en función de un nombramiento. Esta moción que han acercado es una moción inconstitucional. La Constitución da la potestad de censurar, pero no frente a actos diplomáticos que están en proceso y eso es exactamente lo que se trata de esta designación. Los diputados de la oposición, que también respaldaron el crédito, recordaron al Ejecutivo que esto no significa que estarán apoyando el resto de la agenda legislativa que tiene relación con el crédito. Hemos estado apoyando el empréstito, el crédito como tal, más hemos dejado claro que no estamos apoyando la agenda complementaria. Es una agenda complementaria que además el Poder Ejecutivo negoció sin el propio consenso y con unas falencias técnicas gigantescas. Los proyectos, ni siquiera algunos han concluido su etapa de consultas y al haberle dedicado tiempo de una manera desproporcionada porque escogieron la ruta equivocada en empleo público, estuvimos a doble jornada en el plenario, pues restando tiempo para que esos textos se mejoraran y por lo tanto nosotros no apoyaríamos la agenda complementaria. Esto no quiere decir en modo alguno que desde la fracción de restauración nacional vayamos a aprobar todos los demás proyectos inherentes al fondo. Haremos una valoración individual de cada uno de ellos y votaremos los que creemos que son convenientes para la población costarricense y los que no, no. Porque nosotros no creemos en encargar más impuestos sobre las espaldas del pueblo. Con respecto a este tema, el ministro de Hacienda comentó a Costa Rica Noticias que espera que en estos próximos días los diputados puedan conocer más a fondo los proyectos que tienen que ver con esta agenda. Creo que es importante continuar ahora con la aprobación de la agenda que fue convenida con el fondo. Esa agenda implica una cantidad importante de proyectos en lo que es contención del gasto. Esas acciones ya están siendo ejecutadas directamente por el Poder Ejecutivo y existen algunos proyectos en la parte de ingresos que suman apenas un poco más del 1% del PIB. Así es que esperaríamos que en los próximos días la Asamblea también conozca estos otros proyectos. Este primer tracto del crédito será de 295 millones de dólares y el resto del dinero como decíamos será condicionado a un avance que tenga de los 7 proyectos restantes que se ven acá en el Congreso. El 100% del dinero es para pagar una deuda. El 90% sería para cambiar lo que es deuda cara y a corto plazo por una deuda barata y a mayor plazo. Y el 10% restante y de cada transacción que se logre concretar acá en el Congreso irá para la deuda del Estado con la caja costarricense del Seguro Social, la cual supera los 2.28 billones de colones. Televidentes, Ernesto, nada más para hacer una aclaración. El audio que escuchábamos o el video que veíamos de Laura Guido en este momento hacía referencia a lo que es la moción de censura que se estaba planeando para el día de mañana, que de paso les informamos la misma. Ya se empezaron a retirar las firmas después de la salida de Don Otón. La moción de censura que se tenía prevista para el Consejo de Gobierno quedará anulada. Mañana ya no se estaría viendo. Faltaban tres, cuatro firmas al final de lo que fue la sesión de hoy, pero se nos aseguró que van a estar, que era porque los diputados se habían tenido que ir antes y demás. Así que, bueno, mañana esa moción de censura ya quedará. Pero bueno, retomando un poco lo del tema con el Fondo Monetario Internacional y la agenda complicada que tiene acá en el Congreso la situación con este crédito, preguntamos a la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, la liberacionista, sobre una de las propuestas que ella había hecho cuando estaba lanzándose a la presidencia de la Asamblea Legislativa de buscar una comisión para unificar todos los proyectos de esta agenda con el Fondo Monetario Internacional en esta misma, que fuera especial. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo y qué es lo que piensa también el Partido de Acción Ciudadana con respecto a esta propuesta que se dio en algún momento, pero que no ha fructificado en el Congreso. Bueno, recordemos que esa fue una propuesta para agilizar el camino, llevar una ruta mucho más coordinada, pero repito, cuando usted encuentra un gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, que no le da acompañamiento a las tres comisiones en donde están asignados estos proyectos, ¿a qué me refiero acompañamiento? Si hay que hacer un texto sustitutivo, ¿qué sucede si la discusión se está yendo por otro lado? El tema de los rendimientos definitivamente no avanza ese tema. Bueno, doña Silvia, había anunciado un propósito político de su gestión, que era la creación de una comisión especial OCDE. Si se crea por moción en el plenario, la moción indica cuáles expedientes estarían conociéndose en esa comisión y de esa forma no haría falta un ejercicio de voluntades de las presidencias que en este momento lo tienen a cargo. El tema es que yo le entendí a doña Silvia que ese era parte de su ejercicio de liderazgo en la presidencia y que ella iba a empujar esa agenda donde además ha recibido apoyo del ejecutivo. Lo que no sé es por qué eso no se ha concretado y me parece que esa respuesta debe venir desde el ejercicio de liderazgo que ella tiene a su cargo. Bueno, televidentes, Ernesto, esta información desde el Congreso, muchísimo ha pasado esta tarde con respecto al tema del fondo, con respecto también a esta moción de censura que ya no se estaría discutiendo mañana y también por supuesto lo que ha sido este tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional y que bueno, esta comisión especial que se había dicho que se iba a crear y finalmente pues hasta ese momento no ha ocurrido y también veían ustedes el criterio. Ernesto, con esto regresamos con usted que tiene muchísimo más en el set de Costa Rica Noticias. Gracias, David Robertsi. Como usted dice, una tarde ajetreada en el Congreso. Cambiamos de tema. Hoy el Tribunal de Apelaciones provocó una verdadera avalancha informativa. Cuardo ordenó que los empresarios Carlos Cerdas, dueño de Meco, y Mélida Solís, dueña de Constructora H. Solís, debían dejar sus domicilios y cumplir con cuatro meses de prisión preventiva efectiva para resguardar así su apego al proceso en el caso que investigue el pago de sobornos a funcionarios públicos del CONAVI. Mélida Solís fue trasladada a la prisión de mujeres esta misma tarde y Carlos Cerdas permanece en las celdas del OIJ a la espera de un cupo en alguna de las prisiones del sistema. Los empresarios Carlos Cerdas, dueño de la empresa Meco, y Mélida Solís, propietaria de H. Solís, deberán de cumplir con cuatro meses de prisión preventiva, según resolvió el Tribunal Penal de Apelaciones. En el caso Cochinilla, la notificación a las partes se realizó este mismo lunes por la mañana. Mélida Solís se presentó voluntariamente ante los tribunales del Segundo Circuito Judicial, junto a su ahogado Francisco Campos. En tanto, Carlos Cerdas fue detenido por el OIJ en Escazú. La resolución del tribunal anuló la posibilidad de utilizar el pago de la fianza como medida alternativa a la prisión preventiva, tal como lo había dictado la jueza Carolina Lizano, quien había fijado tres millones de dólares a Mélida Solís y cinco millones de dólares a Carlos Cerdas. La resolución implica levantar la fianza que se le había otorgado al señor Carlos Cerdas de cinco millones de dólares y a la señora Mélida Solís. Cuando se levantan estas medidas, junto con las medidas alternativas a la prisión que se le había otorgado a ambos imputados, el tribunal mantiene o persiste la prisión preventiva que se haya pedido por el Ministerio Público y es la resolución que el tribunal deja clara y deja firme. En la audiencia que se realizó la semana anterior se presentaron otras apelaciones, entre ellas la solicitud de modificar la destitución de funcionarios públicos de sus puestos. Sin embargo, estas no fueron tomadas en consideración por el juez Hugo Porter, a excepción de Marlon Zamora Ulloa, encargado de presupuestos extraordinarios de Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, quien retomaría su puesto. Respecto a los siguientes imputados, los que no se había solicitado, a los que se le había solicitado prisión preventiva, las medidas pueden quedar de la misma forma en que la juzgadora las estableció. Además, también rechaza las apelaciones de la defensa técnica de los imputados, a los cuales se les había suspendido en el cargo y se mantiene como medida cautelar la suspensión del cargo de los imputados de los cuales se había indicado. Y además, respecto a los empresarios a los cuales se les había solicitado como medida cautelar que se abstengan y se les prohíba contratar con el Estado, se mantiene dicha medida cautelar. Solís fue trasladada a eso de las 2 de la tarde a la cárcel de mujeres Vilma Curling en Desamparados, mientras que Cerdas permanece en las celdas del Organismo de Investigación Judicial en el sótano de los Tribunales de Justicia, a la espera de que la Dirección de Adaptación Social le asigne un espacio en una prisión. El abogado Eric Gachens, defensor de Melida Solís, calificó la resolución del juez de arbitraria y desacertada. Una resolución poco feliz. No nos esperábamos esa decisión del juez. La posición del Ministerio Público, incluso al momento de la audiencia, la notamos, digamos, contradictoria, la notamos poco clara en cuanto a sus expresiones. Y me parece que aquí el juez incurre claramente en una decisión arbitraria, en una decisión errónea, que lo que significa es un retroceso en el Estado de Derecho. Ahora volvemos al mismo tema de ver la prisión preventiva como una pena anticipada, lo cual es muy lamentable que se siga dando en este momento. El defensor insiste que dentro de la misma resolución el juez encuentra contrariedades, como sucede en el reenvío del caso. Que él hubiera fijado otras medidas cautelares sustitutivas o en su defecto que hubiera anulado esa parte de la resolución y hubiera ordenado el reenvío tal y como lo hace en otra parte de la decisión que él toma. En una parte de la decisión que él toma sobre el tema de imposibilitarle o impedirle a algunos imputados seguir contratando con el CONAVI, él dice en ese sentido la resolución carece de fundamentación y ordena el reenvío, es decir, para que se vuelva a realizar una audiencia en ese sentido. Entonces, la misma resolución en sí es contradictoria, ¿verdad? Por su parte, el abogado de Carlos Herdas, Erick Ramos, mantuvo una postura similar. Yo he ocupado más que como defensor, como costavicense, de que se haya tomado una decisión sin respetar las garantías más elementales que obtiene todo ciudadano costavicense, sin tomar en cuenta que mi cliente estaba personado al proceso hace cuatro años de forma voluntaria, sin tomar en cuenta que la exposición que hizo el Ministerio de Público, por el recurso de apelación, fue absolutamente alejada de la realidad del proceso y tomada el calor de una efervescencia social que obviamente debe quedar marginada en los estados judiciales. Los vinculados en el caso Cochinilla se les investiga por supuestas estafas a través de proyectos de obra pública. La modificación de las medidas cautelares para Carlos Herdas, dueño de MECO, y Mélida Solís, dueña de la constructora H. Solís, se debe a que el juez determinó que las medidas antes impuestas no eran suficientes para disminuir los peligros procesales. Pero, ¿cómo se interpreta esta resolución y cómo se pueden entender mejor los detalles de este complejo proceso? Vamos a un pase con el periodista Andrés Ortiz, quien va a conversar con el ex juez Eva Lacuña. Adelante Andrés, buenas noches. Esta información que se va a conocer el día de hoy de la resolución del Tribunal de Apelación de Goicochea sobre el caso de las medidas cautelares a las personas imputadas por el caso policialmente conocido como Cochinilla es un tema importante, pero también se torna complejo entender y cómo las modificaciones también se dan el día de hoy. Para eso usted lo decía, nos encontramos con Don Edal Lacuña. Don Edal, gracias por atendernos. Buenas noches. Vamos a iniciar con esa explicación que se puede dar del proceso en el que se encuentra este caso y también la audiencia que hoy, por lo menos hoy más bien, se va a conocer la resolución de la audiencia de apelaciones. Buenas noches. Buenas noches. La resolución que se conoce hoy es la resolución de los recursos de apelación planteado tanto por defensores como por Ministerio Público. Básicamente se resuelve en relación con los defensores acoger una de las apelaciones y ordenar que la persona vuelva al centro de trabajo, pero en un puesto diferente. Y en el caso del Ministerio Público, se acoge el recurso planteado contra la fijación de garantías reales de fianzas a favor de dos de los imputados y dejar subsistente la resolución del Juzgado Penal de Hacienda de primera instancia que ordenaba la prisión preventiva que no fue recurrida por ninguna de las partes. Don Edal, aquí es importante entender también de ese proceso en el que usted nos hacía referencia. Se da una modificación, pero usted me lo decía ahora, la modificación no viene del juez del día de hoy o del que se va a conocer esta resolución, sino que lo que hace es señalar que las medidas que se plantearon para subsanar esa posible prisión preventiva son insuficientes para contener o para mantener a estas personas dentro del proceso. Eso es lo que uno podría interpretar como el elemento principal que se da por esta modificación. Tal vez si nos explica. En efecto. La jueza de primera instancia dictó prisión preventiva contra los dos imputados y de seguido dictó una medida en la que establecía que la prisión preventiva podía ser sustituida por garantías reales, por fianzas, por sumas de 5 y 3 millones de dólares. Lo que ocurre es que el juez que conoce de la apelación y conoce el recurso planteado por el Ministerio Público, estima que no es suficiente esa garantía real, que subsisten los riesgos de evasión del proceso, es decir, de fugarse del país y de obstaculización de la investigación y que entonces declara ineficaz la resolución que imponía esas fianzas. Pero deja subsistente, porque nadie lo apeló, la resolución de primera instancia que ordenaba la prisión preventiva. Para aclararlo, quien tenía que apelar en este caso eran los abogados defensores. Los abogados defensores debían apelar la medida de prisión preventiva que inicialmente la jueza había dictado en la primera audiencia de solicitud de medidas cautelarias. Bueno, si debían o no es un tema de estrategia de cada defensa. Lo cierto es que no lo hicieron y el juez solo puede pronunciarse de aquellos aspectos que le hayan sido motivo de recurso, es decir, que se hayan impugnado respecto a la primera resolución. Si no impugnó ni el Ministerio Público ni la defensa lo que atinente a la prisión preventiva, esa resolución quedó firme. Muy bien, don Edal, vamos a hacer contacto con el estudio que don Ernesto tiene una consulta también. Don Ernesto, adelante. Buenas noches, don Eval Acuña, gusto en saludarlo. Buenas noches, don Ernesto, un gusto escucharlo. Don Eval, sobre esta falta de apelación de la defensa, en este caso se trata de una defensa múltiple. Son muchos abogados defensores actuando cada uno por su cuenta, pero con un objetivo similar que es mantener fuera de la prisión efectiva a sus defendidos. ¿Había algún elemento procesal que pudiera darles una ventaja en el futuro? ¿Es seguro o es, y creo yo, la calificación corre por mi cuenta, un error estratégico de la defensa? A ver, creo que la defensa se confió en que efectivamente la resolución en lo atinente a la garantía real era suficiente e iba a resistir el juicio de apelación. Y no se valoró, digamos, adecuadamente el riesgo de que quedara firme la prisión preventiva, que fue lo que ocurrió en este caso. Y eso conlleva que entonces el día de hoy tengan que ser trasladados los dos imputados a centros penitenciarios. Podrían haber incluso pedido el uso de tobilleras, entiendo. En efecto, es una posibilidad dentro de la multiplicidad de recursos con los que cuenta la defensa para alegar que la prisión preventiva debe ser el último recurso. Y es que hay que recordar que la prisión preventiva no es un anticipo de culpabilidad, no es un juicio de responsabilidad, sino que es una medida de protección del proceso. Protección del proceso que podría haberse dado con medidas sustitutivas de acuerdo con los argumentos que brindara oportunamente la defensa técnica y los argumentos de contraposición por parte del Ministerio Público. En este caso lo que ocurrió es que la resolución de la prisión preventiva queda en un segundo plano. Se fijó el tema de las medidas cautelares de la fianza. Cuando se declara ineficaz la resolución en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, el efecto inmediato es que al no haberse apelado la prisión preventiva, esta surta efecto inmediato por encontrarse firme. Es decir, el juez no tenía otro camino que solicitar la prisión efectiva porque la defensa no la había apelado. No, no, no. El juez ni siquiera la ordena. Lo que hace es decir que da firme la resolución de la prisión preventiva ordenada por la jueza de primera instancia, que fue quien ordenó y la resolución que se está ejecutando el día de hoy. Así es, clarísimo, procesalmente. Muchísimas gracias, don Eval. Andrés, si usted lo tiene bien, despide el pase. Así es, por último y muy rápido nada más, para también quedar claros en este punto, porque hay que explicar de que ya este procedimiento, la etapa procesal en la que se encuentra el caso no tiene más allá de tres meses en los que los abogados defensores podrían recurrir nuevamente al juzgado. Don Eval, muy rápido, tal vez si nos detallen ese punto, ¿hasta cuándo quedaría esta medida de prisión preventiva y cuándo podrían los abogados acudir nuevamente al juzgado? Bueno, quedan abiertas dos vías. La de la Sala Constitucional, vía Recursos de Abias Corpus, si se estima que la resolución del juez de juicio que resuelve la apelación, tiene insuficiente fundamentación. Es decir, no explica adecuadamente lo que resuelve. La segunda opción es esperar tres meses, que es lo que dispone el Código Procesal Penal, para revisar si las condiciones por las cuales se dictó la prisión preventiva se mantienen o han variado. Si han variado, se puede sustituir por otra medida cautelar. Es decir, la prisión preventiva se mantendrá mínimo por lo menos tres meses, a menos que la Sala Constitucional y en un posible Abias Corpus resuelva algo. En efecto, esa es la única posibilidad. Gracias, don Eval. Buenas noches. Don Edal Acuña, abogado, exjuez, más bien don Ernesto, que nos da una amplia explicación de lo que ha sido este proceso y también dejando en claro que la etapa procesal en la que se encuentran será hasta dentro de tres meses que los abogados defensores podrán nuevamente recurrir al juzgado o bien a través de una acción en la Sala Constitucional. Don Ernesto, regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches. Andrés Ortiz con esta información. Y este lunes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó la renuncia de Mario Rodríguez como director del CONAVI. Rodríguez se encontraba separado temporalmente de su cargo desde el pasado 15 de junio, luego de que se diera a conocer toda la información relacionada al caso conocido como Cochinilla. Días después de las detenciones por este caso, Rodríguez había presentado una carta al Ministro de Obras Públicas solicitándole que lo trasladara de puesto mientras avanzaban las investigaciones. Como parte del expediente judicial, trascendió que Rodríguez le había solicitado al gerente de operaciones de MECO que contratara a un conocido suyo en la zona atlántica. Vamos ahora a nuestra primera pausa comercial y al volver, le mostramos las extensas filas y el caos vial que generó el anuncio de la caja de aplicar la vacuna contra la COVID-19 en personas mayores de 30 años y sin riesgo. Realmente imágenes impresionantes. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300.000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de SINAR, Costa Rica Medios. Audiotopía Edición Bicentenario, una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y SINAR Costa Rica Medios. Te invita Colby. En el siguiente capítulo de Camino al Desarrollo presentaremos el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica y su aporte a los proyectos de las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya. La vida de un pescador es difícil. Nosotros como pescadores siempre tenemos necesidades y con la pandemia se ha aumentado mucho más. La Fundación Mar Viva y el Banco Nacional nos han ayudado con el apoyo técnico. Transformando Comunidades impulsa toda aquella idea de negocio productiva que sea sostenible en el tiempo. Acompáñenos este lunes a las 8 y media de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones. No deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 32 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 614 colones con 67 centavos. El precio del dólar en la venta, 621 colones con 39 céntimos. El juicio de alto riesgo que se desarrolla en los tribunales de San José es el claro ejemplo de la necesidad de que entre a regir la ley de jurisdicción especializada contra el crimen organizado, pero por falta de recursos se encuentra paralizada desde 2017. El periodista Ardés Ortiz nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Andrés. Buenas noches nuevamente, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, este caso que se realiza desde la semana pasada cuando se trató que iniciara este juicio contra más de 30 personas vinculadas, presuntamente con una banda dedicada al narcotráfico y al sicariato, inició con un pleito, con una discusión que se dio entre los mismos imputados. Incluso le costó a la sección de cárceles del OIJ poder controlar ese incidente que se dio. Esto lanza nuevamente el tema de la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, que es una ley que está desde el 2017, pero que por falta de recursos, específicamente por falta de 19 mil millones de colones, que es lo que se ocupa de presupuesto para poder que entre en funcionamiento, es que está ahí varada desde hace cuatro años. Veamos la siguiente información. Esto sucedió la semana pasada cuando apenas iba a comenzar el juicio contra una presunta banda dedicada al narcotráfico y sicariato. El juicio se desarrolla en los tribunales de justicia de San José, pero por el perfil de los imputados que se califica como de alto riesgo, la administración del tribunal y del organismo de investigación judicial decidieron realizarlo en el auditorio del OIJ. De acuerdo con el juez coordinador del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, William Serrano, se realizaron una serie de modificaciones al interno del auditorio y en el planeamiento de los tribunales para llevar a cabo este debate donde se enjuiciaban a más de 30 personas. La complejidad es de alta valía porque en este caso tenemos 37 imputados. La gran mayoría de ellos tienen, por ejemplo, defensores públicos, defensores públicos del primer circuito judicial de San José, quienes tienen también muchos casos asignados. La defensa pública tiene una gran labor y tiene que atender otros casos. Entonces hemos tenido que estar suspendiendo, modificando o cambiando señalamientos en aras de esa situación. De acuerdo con el ex agente del OIJ, experto en seguridad, Maynor Araya, los agentes de la sección de cárceles son los más adecuados para brindar las recomendaciones necesarias a la hora de desarrollar un juicio con estos estándares. Creo que es importante que ellos consideren realmente esa experiencia abundante que hay en la sección de cárceles del OIJ y que ellos dispongan y que se les respete en absoluto lo que ellos indican cuando se debe y cuando no se debe hacer un juicio por razones de seguridad, porque no existe el personal suficiente, etc. Creo que ya es hora que en esta materia de conducción y custodia de detenidos el Poder Judicial haga que al experto se le tome en consideración. Sin embargo, esto hace que nuevamente se hable de la Ley de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, ley que fue aprobada en el año 2017, pero que cuatro años después no está en funcionamiento por falta de presupuesto. De acuerdo con el Poder Judicial, esta ley requiere un poco más de 19.155 millones de colones. Eso se mejoraría, tendríamos una mejor respuesta. El país, ya como un país maduro, tendría entonces cómo enfrentar una criminalidad muy particular con muchos recursos, con mucha violencia, de una manera técnica, profesional, disminuyendo los riesgos y no poniendo peligro personas usuarias y haciendo el juicio con más celeridad y que fluya de una manera más adecuada. Con esta ley se centralizarían todos los casos calificados como crimen organizado en una sola ubicación y debería contar con altos niveles de planificación y seguridad. Bien, por último, nada más explicarles, para que se entienda un poco mejor el tema de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, les pongo como ejemplo la Jurisdicción Penal de Hacienda, que es en Goicochea, precisamente donde se desarrollan todos los casos vinculados con la función pública. Eso es lo que ocurriría cuando se entre a regir la Jurisdicción contra el Crimen Organizado, donde en un solo lugar se centrarían los casos relacionados y calificados como crimen organizado. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés Ortiz. Buenas noches. La Caja Costarricense del Seguro Social La Caja Costarricense del Seguro Social activó este lunes el plan de contingencia para abrir la vacunación a personas mayores de 30 años sin cita previa ni factores de riesgos luego de que la afluencia de las personas entre 40 y 57 años disminuyó. Tras la decisión de La Caja, las personas acudieron masivamente a los centros de vacunación a eso del mediodía. Se reportaron filas kilométricas y presas en los lugares cercanos a los puntos de vacunación. En algunos lugares, como el Hospital México, el INAH de la Uruca, el plan se activó desde horas de la mañana, así como el Hospital San Juan de Dios, donde recibieron la autorización para vacunar a personas mayores de 12 años con o sin factor de riesgo. En la mañana se tenían usuarios entre el rango de los 30 y los 12 años de edad. Con el fin de optimizar las vacunas y optimizar el uso de estos viales, se autorizó aplicar la vacuna a estos usuarios que ya estaban en los vacunatorios de las filas. Como plan de contingencia y en lo que se tomaba una decisión, se generó comunicación informal, misma que fue transmitida por redes sociales y por herramientas digitales, lo cual generó una afluencia de usuarios en los vacunatorios entre estos rangos de edad. Por lo tanto, se solicitó el aval y se autorizó la vacunación para mayores de 12 años, sin factores de riesgo. Estamos nuevamente un día más, una semana más de vacunación en el INAH, acuerdo entre el Hospital México INAH. Acá tenemos el vacunatorio. Se le insta a todas las personas a que vengan a vacunarse. Hoy aplicando plan de contingencia, personas mayores de 30 años con o sin factor de riesgo. Aquí los esperamos. Bienvenidos. Hay que luchar contra el COVID y solo vacunándose es la única forma que lograremos ganar esta batalla. Costa Rica Noticias realizó un recorrido esta mañana de lunes por algunos centros de vacunación y esto fue parte de lo que comentaron los usuarios. Realmente hemos hecho varios intentos, pero llegamos a las 8 y 45 y nos dijeron que estaban vacunando sin riesgo y personas de cualquier edad y mayores de 12 años. Y se ha movido muy bien, hay mucho orden y ya tenemos ficha, entonces no nos vamos esperando para pasar. ¿Y son de San Pablo de la zona? Sí, somos de San Pablo de la zona. Mira, llegamos como hace media hora, 45 minutos. Tenemos un chat de vecinos del condominio y me informaron de que estaban vacunando a mayores de 12 años, aprovechar las vacunas. Entonces aproveché para ver si a mi hijo lo vacuna. No tiene factor de riesgo, pero ya yo me vacuné, entonces vamos a ver si lo vacunan a él. ¿Y en la casa hace falta limato? No, casualmente mi esposo falleció en febrero de COVID, entonces el mes pasado me vacuné yo, solo faltaba a mi hijo y creo que en Monrael también, verdad. Fueron las personas que estaban muy ansiosas de dar la vacuna, pero lamentablemente no les llegó. Pero bueno, acá estamos a ver. Las autoridades de la caja instaron a las personas a mantener las medidas de protección como el uso de mascarilla, el lavado de manos o el distanciamiento en las filas. También recordaron a las personas que la segunda dosis se le deberá aplicar en el mismo lugar en donde le pusieron la primera dosis. A las 7 con 41 minutos, vamos a hacer un repaso por los datos COVID para hoy. En total se reportan, se confirman nuevos contagios, 742 personas. La cantidad total de casos desde que inició la pandemia llega hoy a 392.781 casos. En total han fallecido, se lamenta el fallecimiento de 4.906 personas. En los hospitales de la caja hay 873 personas hospitalizadas por causas relacionadas al COVID, de las cuales 356 requieren de cuidados intensivos. La ampliación de la radial Lindora y la reconstrucción del Puente Viejo sobre el río Virilla ya no estará a cargo de las constructoras H. Solís y Meco. Estas y otras informaciones se las traemos en la siguiente nota. La Oficina de las Naciones Unidas del Servicio para Proyectos UNOPS tomó la decisión de cancelar los contratos adjudicados recientemente a las constructoras nacionales H. Solís y Meco. Se trata de la ampliación de la radial Lindora por un valor de 14 millones de dólares y de la reconstrucción del viejo puente sobre el río Virilla, conocido como Puente de Zaprisa, cuya inversión supera los 18 millones de dólares. Según Alejandro Rossi, representante del UNOPS en Costa Rica, la cancelación de los contratos no implicará costos adicionales para el Estado costarricense. El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Inder Harris, regidor Barbosa, comunicó que a partir de este lunes 19 de julio dejaría su cargo. En la misiva dirigida al presidente Carlos Alvarado, destacó que la razón de su renuncia es para asumir nuevos desafíos dirigidos a defender las organizaciones e instituciones en las que cree. Mensajes como este han estado circulando en redes sociales en las últimas horas. Por esta razón, el Ministerio de Salud aclaró que no está otorgando ayudas monetarias ni a personas ni a entidades y que los trámites que tienen cobros por servicio de la institución se depositan en cuentas bancarias propias del Ministerio de Salud. En ningún caso se recibe pagos en efectivo o depósitos a cuentas bancarias particulares. Si usted enfrenta una situación donde media un cobro por parte de un supuesto funcionario o bien tenga alguna duda, puede consultar al correo de ac.consultas.g.o.cr. Cualquier persona que requiera solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones una reimpresión de la cédula de identidad por daño o extravido podrá hacerlo a partir de este lunes 19 de julio a través de la página web www.tse.go.cr y correo de Costa Rica le entregará el documento en la puerta de su casa u oficina o en cualquier parte del territorio nacional. Este nuevo servicio implica exclusivamente para cédulas que aún se encuentran vigentes, dado que no se requiere actualizar la fotografía u otros datos que impliquen la presencialidad. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, pidió al ministro de Salud, Daniel Salas, un informe sobre los estudios técnicos que sustentan la decisión de continuar con la vigencia de la restricción vehicular sanitaria. Para la Defensoría, desde el pasado 9 de julio, que se anunció la continuidad de la restricción vehicular por números de placa, se han generado dudas en la población relacionados a la pertinencia, justificación y aplicación de esta medida restrictiva de tránsito en relación con las posibilidades de contagio masivo de la población. Vamos a hacer una pausa y al volver, le contamos que la delegación TICA, que va a participar en las Olimpiadas de Tokio, ya llegó a la ciudad de Matsukawa. Los detalles en la sección deportiva al regresar de esta breve pausa comercial. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consultelo aquí, Banco Popular. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. ¡No tengo dinero ni nada que dar! ¡Venga, cálleme usted! ¡Venga, cálleme usted! A la primera institución que recurren es a la municipalidad. Aunque el problema no sea la municipalidad. ¿Cuál pandemia? No podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia. No estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición, los martes a las 8 y 30 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. En Conolora Región, visitamos los municipios de Tumaco y Ricaurte. En el recorrido, conocimos el proyecto Alianza Internacional Agroforestal para el Desarrollo Rural, Sembrando Paz. Con este proyecto, se ha logrado dinamizar las prácticas agropecuarias más saludables y responsables con el medio ambiente en los sectores rurales más golpeados por la violencia. Conolora Región, los lunes a las 10 y 30 de la noche, en 13 Costa Rica Televisión. Los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recojan los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Continuamos con más aquí en Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar y ya la delegación costarricense está casi completa en Tokio, donde serán recibidos por los habitantes de la ciudad de Matsukawa. Vamos a conocer un poco más de este lugar y el camino que tienen los chicos en estos juegos donde se rompió un récord de clasificados para Costa Rica con 10 atletas. La mayoría de la delegación costarricense que estará representando al país en Tokio 2020 ya está en tierras japonesas. Este lunes, por la noche, en Japón, los atletas Ignacio Sancho de Judo, Beatriz Padrón y Arnondlo Herrera de Natación, además de Leilani McGonagall y Brisa Genesey en Surf y Luciana Alvarado de Gimnasia Artística, cenaron en el comedor de su villa. Durante su primer día en la Villa Olímpica, los atletas recorrieron las instalaciones y además calendarizaron su preparación de cara al debut en las disciplinas. En el caso de Judo y Natación, los representantes nacionales estuvieron en un campamento de aclimatación y acondicionamiento físico de cara a la competencia olímpica. Por su parte, las surfistas Leilani McGonagall y Brisa Genesey conocerán las olas de la playa Surigasaki. Ese será su primer encuentro con la sede del surf. Para este martes, Ignacio Sancho entrenará a las 9 de la mañana y después lo hará Luciana Alvarado en gimnasia. Por su parte, María José Vargas y Andrea Amador estarán en Shizuoka, sede del ciclismo de ruta, mientras que Noelia Vargas y Gerald Drummond estarán en Tachicagua. Por otro lado, la pequeña ciudad de Matsukawa, que apoyará a la delegación TICA, envió un mensaje por medio de su alcalde. Los habitantes de esa ciudad han estado aprendiendo mucho sobre Costa Rica. Hace unas semanas hicieron mil grullas de papel para apoyar a los nacionales. Hola, buenas, desde Tokio, muchísimas gracias a todos. Esperamos mucho apoyo para nuestros atletas, ya están ingresando tanto a la Villa Olímpica, como también a los centros de entrenamiento. Esperamos que todo el pueblo de Costa Rica apoye de todo corazón a los costarricenses, que van a estar con mucho orgullo representando. Andrea Amador será el primer costarricense en participar en estas justas el próximo 24 de julio a las 8 de la noche, hora de Costa Rica. Bueno, y el llamado recambio generacional de la selección ha sido a cuenta gotas. Pese a ello, dos figuras buscan abrirse paso en el equipo, Alonso Martínez y Ariel Lassiter. La Copa de Oro no necesariamente ha significado el cambio generacional que se esperaba en la selección de Costa Rica. Sin embargo, algunas de las figuras en las cuales el fútbol tico tiene puesta su atención para el futuro han tenido posibilidad de mostrarse. Uno de ellos es el manudo Alonso Martínez, quien además de haber jugado en la Liga de Naciones, se encuentra peleando un puesto en la actual competición. Con mucha confianza, el grupo me ha respaldado bastante. Los grandes, los de mayor experiencia, creo que he aprendido mucho de ellos. Entonces, nada, me siento feliz dentro del campo, aportando mi granito arena. Y bueno, eso es lo más importante. Todos me han dado ese apoyo, ese respaldo para seguir haciendo las cosas bien. Entonces, creo que, nada, seguir, si me da la oportunidad de aprovechar, pues seguir aprovechando el máximo. Quien ya se ve más consolidado es Ariel Lassiter. El jugador de la MLS ya tiene algún recorrido con la mayor. La entrega de los jugadores, ¿verdad? Estamos al 100 con él y él al 100 con nosotros. Entonces, eso se está desarrollando en la cancha. Yo muy feliz, ¿verdad? Un gol en el primer partido. Primera Copa de Oro. Es una bendición para estar aquí y, si Dios quiera, más goles y llegar a una final. El cuerpo técnico ha explorado variantes en los dos duelos de la Copa. Razón por la cual podría pensarse que ambos futbolistas tengan minutos en el choque por el primer lugar del grupo contra Jamaica. Y algunas selecciones de la Copa Oro podrían en este momento competir con el nivel de varias selecciones sudamericanas. Al menos así opinan dos conocedores del fútbol nacional. El nivel de la Copa de Oro es comparable con el que se mostró en la Copa América. Al menos así piensan dos expertos del fútbol nacional quienes ven el fútbol con perspectiva de técnicos y comentaristas. Si bien la Copa América tuvo un nivel que dejó que desear en la mayoría de selecciones, la Copa de Oro más bien ha sorprendido en esta ocasión por la competencia que han brindado los participantes, o al menos varios de ellos. Algunos equipos usted los puede incluir ahí en el sudamericano, en la Copa América, y creo que harían un buen trabajo. Creo que harían un buen trabajo. El caso de nosotros, el caso de nosotros de una Copa América, a este nivel, a este ritmo, a esta dinámica, a esta intensidad que estamos jugando, yo creo que no nos va nada bien. Pero algunos equipos, algunas selecciones de los que están hoy, hoy de esos ocho, cinco equipos, cuatro equipos de esos, podrían hacer un buen papel, mejor que algunos de los que jugaron la Copa América. Hay selecciones de Sudamérica con las cuales puedes competir más fuertemente. Bolivia, Venezuela, Ecuador, el mismo Colombia, puedes competir contra ellos. Selecciones como la de Honduras. Honduras está jugando muy bien. A mí Panamá me ha agradado sobremanera ver lo que está haciendo el equipo panameño, a pesar de que me di cuenta, verdad, por compañeros ahí del canal, de que la prensa no está satisfecha con su técnico, con Cristian. Entonces, son situaciones que se dan ya después del resultado. México igual y Estados Unidos está muy por encima. Entonces, yo siento que sí hay cuatro, por lo menos esas ocho selecciones, que pueden competir de tú a tú con unas seis de las diez selecciones de Sudamérica. Al día de hoy se han mostrado con un ritmo de juego vertiginoso en la Copa de Oro equipos como el hondureño y el panameño. El Salvador ha tenido un buen torneo y México y Estados Unidos, que se sabe estarían uno o dos peldaños arriba de todos los del área. Bueno, con esto terminamos la información deportiva. Sigan con más de Costa Rica Noticias. Pese al aumento de contagios por la COVID-19, Inglaterra denominó este lunes el Día de la Libertad, pues se levantaron todo tipo de restricciones. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones.fi.cr. Popular Pensiones. Esta semana en Mampucu, barriga llena... Mampay, tengo una duda con ese producto nutricional. ¿Es una comida? Quiero hacer algo que sea práctico y económico para toda la gente. ¿De dónde obtendremos la proteína de origen animal? ¡Encontré uno! ¿Los sapos? ¿Los sapos explotaron? Pero no me voy a rendir. Voy a inventar. Un producto nuevo para la gente desnutrida. Estoy decidido a crear un nuevo alimento. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Sembrar es muy difícil porque muchas veces es un trabajo que dura 6, 8 meses, bajo el sol, bajo la lluvia. La educación es sumamente mala y es mala porque no se enseña con contexto. Entonces utilizan el tablero, llaman el video, hacemos la actividad interactiva. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde. Vamos ahora a la información internacional. Como la adelantamos antes de ir a la pausa, Inglaterra levantó casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia del coronavirus en una jornada bautizada como Día de la Libertad, pese a que se dio un aumento en los contagios que preocupa a muchos científicos y políticos. 3, 2, 1 El Día de la Libertad Así se ha llamado en Inglaterra la jornada en la que se levantaron casi todas las restricciones sanitarias para contener el coronavirus. En las primeras horas del lunes, miles de jóvenes asaltaron las discotecas de Londres, ávidos por disfrutar de la fiesta sin restricciones. Esta noche se siente como la víspera de Año Nuevo, es muy especial. La gente lo está tratando como un evento de noche vieja. Lo llamamos la víspera de la libertad. Estoy absolutamente eufórica. Así es mi vida, mi alma, me encanta bailar. Me hace sentir muy bien. No obstante, en el conjunto del país reinaba cierta cautela, lejos de la euforia despertada meses atrás con el fin del duro y largo confinamiento invernal. No voy a ir a un club nocturno, no voy a contraer el virus, no voy a subir a un avión, pero creo que convivir la vida normalmente es suficiente. No te va a pasar nada, pero sí, si vas a estos lugares, el riesgo es alto. Necesitamos vivir con este virus, pero creo que deberíamos seguir usando las mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público y eso. El primer ministro Boris Johnson se limitó a pedir prudencia y desoyó los ruegos de un grupo de influyentes científicos internacionales que advirtieron del riesgo de socavar los esfuerzos de control de la pandemia, no solo en el Reino Unido, sino en otros países. El mandatario inició esta nueva etapa aislado, tras haber estado en contacto con su ministro de Sanidad que dio positivo al virus. Reino Unido es uno de los países más enlutados de Europa por la pandemia y registra el mayor número de contagios diarios en el continente. Actualmente son más de 50.000, pero el gobierno considera que pueden llegar a 100.000 durante el verano boreal. Medios, gobiernos, la Unión Europea y organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su indignación por el espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático conocido como Pegasus de la empresa israelí NSO Group. Un escándalo mundial. Medios, gobiernos y organizaciones expresaron su indignación el lunes por el espionaje a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus del grupo israelí NSO. Instalado en un teléfono móvil, este programa permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de su propietario. La libertad de prensa es uno de los valores centrales de la Unión Europea. Es completamente inaceptable si este fuera el caso. La investigación periodística, publicada el domingo por 17 medios internacionales, refuerza las sospechas sobre esta empresa israelí y se basa en una lista obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories y la ONG Amnistía Internacional. En ella aparecen 50.000 números de teléfonos seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para un posible espionaje. Buena parte de estos números fueron localizados en Marruecos, Arabia Saudita o México. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que estas revelaciones parecen confirmar los peores temores sobre la posible perversión del uso de estas tecnologías de vigilancia para socavar ilegalmente los derechos humanos. Según la secretaria general de Amnistía Internacional, no se trata solo de algunos estados delincuentes, sino del uso masivo de un programa de espionaje por al menos 20 países y catalogó el hecho como un ataque mayor contra el periodismo crítico. NSO, creado en 2011, ha recibido múltiples acusaciones de colaborar con regímenes autoritarios, pero siempre las ha negado. A las 8 de la noche con 2 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Buscamos darle actualidad y contexto. Quédese que en unos minutos vamos a tener la repetición de una de las entrevistas que hicimos este año. Gracias. La actividad